Gracias por tu reporte, Gabriela Solórzano, y justamente sobre el tema de las vacunas, los países miembros de la Unión Europea han propuesto ante la Organización Mundial de Comercio tres alternativas que, a través de las instituciones multilaterales y comerciales, podría derivar una acción conjunta de los países frente a la pandemia de COVID-19. La Unión Europea ha planteado a la Organización Mundial de Comercio alternativas multilaterales que permitan enfrentar conjuntamente la pandemia de COVID-19 en el mundo. A través de dicha propuesta, la Unión Europea subraya el papel central de la OMC en la respuesta a la pandemia de coronavirus e insta a los demás miembros del organismo a que lleguen a un acuerdo sobre el conjunto de compromisos, también en materia de derechos de propiedad intelectual. Básicamente, los europeos proponen, uno, que garanticen las vacunas, los tratamientos y sus componentes contra el COVID-19 y que crucen libremente las fronteras, que animen a los productores a ampliar su producción, garantizando al mismo tiempo que los países que más necesitan vacunas las reciban a un precio asequible, y, finalmente, que faciliten el uso de las licencias obligatorias en el marco del Acuerdo sobre Aspectos a los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio vigente en la OMC. Explican que el primer elemento tiene como objetivo limitar el uso de las restricciones a la exportación y mantener abiertas las cadenas de suministro. Los países productores de vacunas deberían estar dispuestos a exportar una parte equitativa de su producción nacional. Un segundo elemento hace un llamamiento a los gobiernos para que animen encarecidamente a los fabricantes y desarrolladores de vacunas a ampliar la producción y garantizar un suministro asequible de vacunas a los países de renta baja y media durante la pandemia. El tercer elemento que explican es relativo a la propiedad intelectual, que establece que las licencias voluntarias son el instrumento más eficaz para facilitar la expansión de la producción y el intercambio de conocimientos técnicos. Marcos Medina, Noticias 12.